hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño para esta navidad que ya está muy pues ya no tarda mucho en llegar y pues ahora les quiero traer un diseño más para la navidad voy a estar usando dos colores, uno rojo y el otro es una mezcla así como gris transparente y pues vamos a empezar el primer color lo voy a poner en lo que viene siendo la uña del dedo del anillo, lo vamos a colocar desde el área de cutícula y lo vamos a difuminar hacia punta lo vamos a ir difuminando muy bien y vamos a retirar el exceso que nos que si nos podemos llegar a pasar a lo que viene siendo el área de piel hay que retirarlo porque si no puede haber desprendimiento en nuestras uñas voy a agarrar otra perla y la voy a colocar en área de peralte recuerden que esta área debe ir muy reforzada porque es donde más bien suelen quebrarse las uñas y entonces ahí tiene que ir reforzadita vamos a difuminar muy bien hacia punta así como pueden ver ahí y vamos a colocar otra perla en área de punta estos colores son como muy traslúcidos pero se ven muy bonitos la verdad como para esta temporada así como pueden ir viendo ahí bueno chicas, ahora en el dedo meñique vamos a colocar lo que viene siendo la mezcla que les dije que es como gris como un gris transparente lo vamos a colocar en toda la uña desde área de cutícula y vamos a ir barriendo hacia punta estos acrílicos son de la marca MC de la colección de estrellas por si se los quieren comprar estos son vamos a poner otra perla y vamos a difuminar hacia punta vamos a poner una perla por último en área de punta y lo vamos a difuminar hacia cutícula ligeramente así como pueden ir viendo ahí ahora en el dedo del medio vamos a poner lo que viene siendo la misma mezcla en color gris desde área de cutícula y lo vamos a difuminar hacia punta hay que ir sellando de una vez el área de cutícula para no tener desprendimientos de... un desprendimiento prematuro, perdón vamos a ir difuminándolo bien y vamos a agarrar otra perla la vamos a aplicar en área de peralte y la vamos a difuminar de igual manera así como pueden ir viendo ahí este acrílico se me figura así como más bien un tipo ahumado más que gris parece ahumadito vamos a colocar última perla en área de punta y de igual manera vamos a difuminar hacia cutícula ahora por último en el dedo índice vamos a poner lo que viene siendo la mezcla roja de igual manera desde punta y vamos a difuminar hacia punta desde área de cutícula, perdón y lo vamos a difuminar hacia punta ligeramente así como pueden ir viendo ahí vamos a poner otra en área de peralte y lo vamos a difuminar difuminar hacia punta pues bueno chicas ahora vamos a encapsular vamos a agarrar una perla y la vamos a poner en área de cutícula con la misma punta del pincel lo vamos a ir sellando y vamos a desvanecer hacia cutícula hacia punta, perdón vamos a agarrar otra perla y la ponemos en área de peralte y la vamos a difuminar de igual manera hacia área de punta y por último agarramos una perla pequeña y la ponemos en área de punta difuminándola hacia área de cutícula ahora esperamos a que seque el acrílico limo, pulo y vuelvo con ustedes bueno chicas, ya una vez que hayamos limado y pulido y limpiado vamos a hacer lo que viene siendo unas líneas con un liner es solamente para hacer una decoración simple a la uña que no se vea muy pelona vamos a hacerle así y otro triangulito más en medio de igual manera al dedo meñique así y esta la voy a marcar un poquito más así como están viendo ahí y otra para este lado nada más así como si fuera un lacito así ahora voy a poner finish gel bueno chicas como pueden ver aquí ya puse todo lo que viene siendo el finish gel ahora vamos a rellenar lo que viene siendo la uña del dedo del anillo con puro cristal lo voy a rellenar con puro cristalito toda la uña esperando que les guste y pues nada termino de rellenar la uña y vuelvo con ustedes y pues bueno chicas así es como queda este diseño ya con las piedras ya puestas en toda la uña es un diseño muy sencillo y muy básico pero espero les haya gustado se suscriban al canal si no se han suscrito para más videos dale like al video si te ha gustado comenta déjame tus sugerencias debajo del video muchas veces no contesto pero siempre los leo créanme y ahí estoy tratando de ir respondiendo o ir haciéndole las peticiones que me van pidiendo pues bueno soy su amigo D1NOS recuerden vivir para soñar y crear para vivir para soñar y crear para respirar nos vemos en un próximo video chayito chayito